¡Suscríbete al canal! ¡Echo cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, porque quiero darle las gracias al hombre que vive en esa casa tan grande. ¿Por? Porque ayudó a cambiar las leyes de este país. Y gracias a eso, puedo estar viendo tu carita de ángel. ¿Habéis visto algo ahí? ¡Muerte a D.E.C! ¡Muerte a D.E.C! ¡Muerte a D.E.C! ¡Lo tiene jodido! ¡Folle a todos! ¡No! 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 Necesitamos que asegures el memorial y acabes con los hijos verdaderos. Si conservan esta base, se convertirán en una amenaza directa para el campus. ¡Muerte a D.E.C! 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 El gran número adentrado para el Junior de la T.E.C! ¡Muerte a D.E.C! ¡Suscríbete! ¡Fuera! Tengo contacto visual con más enemigos en el recinto del memorial. Se dirigen al sur o separa una puerta desde aquí. Parece cerrada. Tendrás que encontrar el modo de abrirla, agente. Dispositivo portátil detectado. Teniente Coronel Richway, quería volver a algo que dijo antes. Según sus propias palabras, los responsables operativos no estaban preparados para solucionar el problema. ¡Han entrado dispersados! ¡Buscad a los intrusos! ¡Sí! ¡Mejor echar un vistazo! ¡No hay botes conteres! ¡Pobre Chareto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a buscar su plato! ¡Tenemos una gafa! ¡Sí! ¡Ven! ¡Star! ¡Sí! ¡Granadas listas! ¿Crees que vas a vivir para siempre? ¡Faila eso! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí, cuidado! ¡No me quedas! ¡Oh, no! ¡Fuera de aquí, joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hora de recargar! ¡Sí! ¡Auxilio! ¡Cabrón! ¡Sí, ahí tienes! ¡Recato! ¡Cubridme! ¡Eso es su franco! ¡No se ha recuperado tan pronto! ¡Así apreciarás! ¡Hemos sufrido una baja! ¡No se ha recuperado! ¡Suscríbete! 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 Se necesita asistencia médica inmediata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Despejado. Repito, el recinto está despejado. Tiene que haber más. Comprueba el interior mientras el equipo de Henry mantiene el perímetro. ¡Suscríbete al canal! Deberías estar cerca de un pequeño museo. Asegúrate de que está limpio. ¡Puta niebla! ¿Veis algo por ahí? Sí. No cabe duda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a por ti, soy gilipollas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Sincroniza tu sistema con Isaac. Con un poco de suerte averiguaremos algo más sobre sus planes. ¡Mierda! Los hijos verdaderos han convertido el memorial en una base. Debajo tienes una zona de alta seguridad. Isaac no puede acceder a los datos sobre ella. Mantente alerta. Pisas terreno desconocido. ¡Alfa! ¡Charlie! ¡Pasad a esos capullos! ¡Bravo! ¡Vetez los demás obuses de mortero en los túneles! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! ¿No oyes eso? ¡A la mierda! No pienso morir por el recuento de munición. DC-62 detectado. Atención. Isaac ha identificado la munición. Son armas químicas. No podemos permitir que escapen con eso. Tiene que haber una forma de cerrar ese túnel. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿No te quedas? ¡Oh, claro que me quedo! Tengo que velar por mis hombres. Los demás... Que se las arreglen como puedan. ¡No te quedas! ¡A la mierda! ¡No te quedas! ¡A la mierda! ¡Gracias! 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 Pudo recuperar el cadáver del sargento mayor. Una parte. Cuando llegamos hasta él, le habían cortado la cabeza. Eh, ¿como trofeo? Vete a saberlo. Según los planos de Isaac, es posible cerrar la puerta del túnel desde su centro de control. De ese modo, impediremos que transporten los morteros cargados con el DC-62. ¡Gracias! ¡Te voy a meter un... ¡Intenta cerrar el túnel! ¡Matad a esos cabrones! Estás bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Constantes críticas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!